¿Qué es el árbol de Navidad? Los arbolitos de primera calidad, el arbolito, las bolas, primera calidad todo. Las bolas yo sí las compro de buena calidad. También. Porque si no el arbolito se te cae y se te rompen todas las bolitas. Claro, eso es un desastre. Y eso de que se te rompan las bolas jamás. Jamás. Y en diciembre menos. Y que te rompan el árbol y no te puede gastar. Recordar tu árbol de Navidad. Uno, revise que tu árbol esté en buenas condiciones. No vayas a comprar un arbolito de esos que ya tienen las ramas medio secas y que cualquier cosa te vaya a prender fue el día de Navidad. Por cierto, ¿sabes que hay un dato importante que hay que tener hidratado? No sé, capaz que te estoy robando el... Pero cuando compres el arbolito, señores, manden a hacerle un corte al tallo. Al tallo, sí, sí. Eso siempre te lo hacen. Porque el tallo es como las flores. Cuando le cortas el tallo hace que el agua entre mucho más rápido. Claro, pero... Y aparte los sellan abajo los arbolitos cuando los cortan. No, naturalmente el... La resina. La resina se acumula y no deja que el agua... ¿Y ese nuevo segmento de floristería que tenemos? Bueno, ok. El día es tan chiquito que ya había una base montada. Saca cada extensión de luces, desenrédalas y pruébalas. Decide cuáles serán los colores que inspiran tu Navidad. Revisa los adornos de pasadas Navidades y verifica cuál puede servirte. Me quitas eso, Chichi, porque yo antes estuve felicitando y dando el panetón, así que me vas a dar tiempo a hablar. Gracias. Ponme musiquita, por favor. Ponle un poquito de Michael Jackson. No, Michael Jackson a Navidad. Las bolitas pequeñas siempre deben ir cercanas a la punta. ¿Y las bolas más pesadas dónde van? Abajo. Solo encienden las luces durante la noche para ahorrar electricidad. Y no olvides rematar el árbol con cadenitas o collares. Tú puedes escoger un tema específico también para el árbol de Navidad. Puedes escoger variedad de muñecos, arlequines, hadas y adornos con bastones de caramelos, galletas de jengibre, flores, mariposas, hojas escarchadas. No importa qué escojas para esta Navidad. Trata de que tu arbolito sea un arbolito inspirado en lo que a ti más te gusta con los adornos del año pasado para reciclar y adornos nuevos para este año. En naturalorganiquilatina.com o chicanol.com, como aquí no me va a dar tiempo, te voy a poner diferentes o ya está puesto diferentes tendencias de arbolitos de Navidad. Con dulce, con chocolates, con peppermint y con flores y con maripositas y todas las diferentes decoraciones que quieras poner. Chicanol.com, ahí están tus arbolitos de Navidad. También ahí tengo un arbolito verde. ¿Cómo hacer un arbolito verde? Ahí lo tengo también en el blog. Y también te quiero decir que el viernes, creo, el viernes a la una y a las tres de la tarde voy a estar en CNN en Español, en Noti Mujer, dando unos consejos de Navidad. Bueno, de nada, que se lo vamos a comer y se metan todas las calorías que yo no me voy a meter. Ahí estamos, no te preocupes, que nos la metemos todo y ya recordate, las bolitas pequeñas en la punta y las más pesadas en la base. En tanto. Para que no se te caiga dar una Navidad. Para que no se te caiga. Cinco mil arbolitos. ¡Oh, oh, oh! ¡Viva la Navidad! Dos de la tarde, treinta y ocho minutos.